Y si escuchamos a Chupete Marini... Sí, que habló luego de la derrota con Argentinos en el predio 4 de junio, habló de la posibilidad que se le presenta a Tiago Yosen, a Nicolás Utrera, y también a Guillermo Gossalves, y también comentó lo que piensa de la transferencia de Farías al fútbol de los Estados Unidos, lo escuchamos. Con Adrián Marini, bueno Chupete, un partido difícil con Argentinos, un rival que te exige, como local no se pudo. Sí, la verdad que fue un partido difícil, sabíamos que iba a ser así, pero le jugamos de igual a igual, me parece que fue un trámite muy bueno a favor de nosotros. Me voy conforme con la actitud, con el juego, bueno, más allá del resultado, que fue un descuido nuestro, pero creo que intentamos, logramos por ahí llegar al arco, pero no la pudimos concretar. También una actualidad que habla de tu trabajo, ¿no? Se subió a Yosen a primera, Utrera a primera, ahora a Gossalves también, son chicos que merecen la oportunidad, que los tuviste, pero que no contás con ellos para terminar el torneo, ¿no? Son buenas para primera y por ahí para vos se te complica el armado. Sí, sí, pero a ver, uno se pone contento, porque lo que trabaja es para eso, para que los chicos puedan crecer, para que, bueno, estén preparados para jugar en primera. Hoy estamos felices por ellos, porque, bueno, tanto Utrera, Yosen y Gossalves están con el plantel profesional, y a nosotros, bueno, nos enorgullece, por el trabajo, obviamente, del cuerpo técnico que estamos trabajando con ellos, y la verdad que estamos felices. Más allá de que uno intenta ganar, porque uno quiere que las cosas le vayan bien, pero bien, también hay un recambio, es cierto, en reserva, que también tienen que tener posibilidad de los chicos que vienen. Y también decís que tu trabajo, ¿no? De los que van subiendo, buscar el reemplazante abajo, ir viendo qué opciones tenés, a quién podés subir. Sí, creo que también, bueno, cabe resaltar eso, de que uno está tratando de buscar jugadores, y bueno, dentro de todo, uno va viendo, va analizando, y ya pensando en el torneo que viene, ese torneo que estamos preparando, y ojalá que no va a ir bien, no va a ir bien, porque creo que este recambio está bueno para el campeonato que viene. Son tres chicos que pueden sumar, ¿no? Gossalves, Utrera, Yosen, que le pueden dar, por lo menos, otro aire a primera división. Sí, sí, le van a dar un aire distinto, con muchas ganas, jugadores, aparte, que son una proyección impresionante tienen, y bueno, creo que partido tras partido, y entrenamiento, lo que están haciendo en primera le va a venir bien, para crecer, tanto anímicamente como futbolísticamente. Hace poco lo dirigiste, nada más, con Montofarías, cuando tuve algunos minutos para poder sumar, fortalecer más que nada la parte muscular, y subir a la primera división. Ahora ya, con todo arreglado para Estados Unidos, falta la firma, los papeles nomás, pero, ¿qué podés decir de Facu, que lo tuviste en reserva? Es un orgullo, uno se siente contento por esto, porque es jugador del club, nació en el club, es de acá, y a eso a nosotros nos lo orgullece totalmente, sabiendo el trabajo que uno está haciendo. Así que, la verdad, lo felicito a él, al club, por esta venta, y bueno, ojalá que le vaya muy bien. Qué locura el fútbol, ¿no? De jugar en Colón a jugar ahora con Buquet, con Messi, que te dirija Martino, con todo lo que significa estar en Estados Unidos, en Miami. Sí, lo que debe ser la cabeza de él, obviamente, la alegría que debe tener, el nerviosismo, porque también de eso depende, y el entusiasmo. Así que, para nosotros lo vamos a ver, vamos a seguirlo, y la verdad que ya te digo, nos pone muy contentos. ¿Ya está? Bueno, muy bien.